Hola. Buenas. Ya estoy de regreso. Simplemente he ido a descansar un momento. No sé si llego en el Jardim 5. Que esta llegando a un punto bastante interesante. ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¡Puede que te estén no los ruejos! ¡Puede que aquí se te sois... No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.